¿A dónde vas? A un paseo, con mi cari Pues choro, no Con mi cari, yo choro no voy a ir a un lado Venga, a ver cómo te va Llegó el día No es lo que soñaba Si sientes la soledad Aún estando acompañada Este cuento terminó Hace tiempo ya Tu príncipe se volvió rena Abre tu ventana Deja atrás la luz Que lo malo se vaya Y él salga la vida a ganas Y quién es de tú Que tu historia aquí no acaba Y si la vida no te sonríe Tú no te pares Levanta y sigue Sin la pena y el lamento ¿Dónde nos teníamos que casar? Allí, allí ¿Hace cuánto? Pues el sábado pasado ¿Era? 25 Te quieren comer por dentro Tú no te rindas Lucha con ellos Ellos, ellos Si perdiste la Tú no te rindas Corre y escapa Corre, corre, corre Y escápate Corre, corre Y escápate Corre, corre Y escápate Corre, corre Ese tío del espejo Más gordo y más viejo No quieres reconocer Que con el paso del tiempo Has ido perdiendo Las ilusiones también Te dejó una guía abierta Y una mala Dale fuerte Y tú Tú sin saber por qué Ibas peinando cana y té Que te faltaban las canas Que te sobraban ayer Y si la vía Dale a la espalda Dale a la vuelta Dale a la cara Si la pena y el lamento Te quieren comer por dentro Tú no te rindas Lucha con ellos Ellos Si perdiste la calma O te robaron el alma Tú no te rindas Corre y escapa Corre, corre Corre y escapa Corre, corre Y escapa Corre, corre Y escapa Corre, corre Corre, corre Y escapa Corre, corre Y escapa Corre, corre Y escapa Corre, corre Corre, corre Corre Si la pena y el lamento Te quieren comer por dentro Tú no te rindas Lucha con ellos Si perdiste la calma O te robaron el alma Tú no te rindas Corre y escapa Corre, corre Corre, corre Y escápate, corre, corre Y escápate, corre, corre Y escápate, corre, corre Y escápate Tira, tira, tira